Buenas, ya llevamos bastante de la campaña avanzada, llevamos más del 60% de financiación y va tocando hablar de los objetivos adicionales porque ya más de uno nos habéis preguntado acerca de ellos. Yo os voy a explicar en este vídeo los objetivos adicionales de Rocodromo y como sabéis la campaña se financia en 3.000 euros y después cada objetivo adicional está a partir de 1.000 euros más. Por tanto, cada 1.000 euros tendremos un objetivo adicional. El primero que tendremos, sea en 4.000, es una loseta adicional. Para el Rocodromo sabéis que las losetas se pueden colocar en todas las direcciones y también se pueden voltear. El siguiente objetivo adicional es a los 5.000 desbloquear el quinto jugador. Eso incluye unas reglas y material específico para poder jugar a cinco jugadores. Ampliar de dos a cinco jugadores el juego, que actualmente es por el momento de dos a cuatro jugadores. El siguiente objetivo adicional a 6.000 es una nueva loseta. En 7.000 desbloquearíamos el sexto jugador, reglas y material para que pueda jugar un sexto jugador. El siguiente sería en 8.000 una nueva loseta. En 9.000 y 10.000 tenemos preparadas unas expansiones, que son estas losetas que ya os explicaremos cómo funcionan. Y ya el último objetivo adicional, los 11.000, sería desbloquear estos conectores y la estructura necesaria para poder jugar Rocodromo en vertical, que es lo que toca, siendo un juego de escalada. Así que nada, si tenéis consultas acerca de cualquiera de estos objetivos adicionales, no tenéis más que preguntarnos en los comentarios del proyecto y estaremos encantados de responderos. Así que ¡hasta pronto!